En un lugar de América Bañada por un tibio mar Duerme una tierra, sueña una tierra Y en su soñar El sol le ha prestado el abrigo a sus cumbres frías El cielo le ha dado el rocío a sus costas secas Sus valles resiembra un latimo con semillas buenas Y sueña la tierra con noches poblado de estrellas Porque tu sueño es mi sueño Tu anhelo es mi anhelo Yo sé que tú, mi tierra, mi perro Despertarás un día, yo con alegría te veré feliz Sol le prestaré el abrigo a tus cumbres frías El cielo le da el rocío a tus costas secas Tus valles sembraré orgulloso con semillas buenas Y juntos tendremos mil noches pobladas de estrellas En un lugar de América Bañada por un tibio mar Duerme una tierra, sueña una tierra Y en su soñar El sol le ha prestado el abrigo a sus cumbres frías El cielo le ha dado el rocío a sus costas secas Sus valles resiembra un latimo con semillas buenas Y sueña la tierra con noches poblado de estrellas Porque tu sueño es mi sueño Tu anhelo es mi anhelo Yo sé que tú, mi tierra, mi perro Despertarás un día, yo con alegría te veré feliz Y el sol le prestaré el abrigo a tus cumbres frías El cielo le daré el rocío a tus costas secas Tus valles sembraré orgulloso con semillas buenas Y juntos tendremos mil noches pobladas de estrellas En un lugar de América Sueña mi tierra Quiero cantar de mi tierra Ver el sol de mi inspiración Ver el sol de mi inspiración Ver el sol de mi inspiración Y decirle a todo el mundo La quiero de corazón Quiero cantarle a mi tierra En esta tierra linda Donde ha nacido La flor de la canela Caramba, jardín florido En esta tierra linda Donde ha nacido Aparte del festejo La marinera Tenemos resbalosas Para quien quiera Vamos señora rosa La resbalosa Hermosa peruana Hermosa peruana Muestra tu saber Y que vive el suelo que te vio Viva el suelo que te vio Viva el suelo que te vio Nacer No hay tierra como esta tierra Como esta tierra que es tierra Y que vive el suelo que te vio Y que vive el suelo que te vio Y que vive el suelo que te vio Nacer 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 Que lindo es mi Perú Que hermosa tierra Que lindo es mi Perú Que hermosa tierra De América del Sur Es la primera La brisa de su mar La voz de su cantar Su bella historia Su pasado ejemplar Incario colosal Santos y gloria Que lindo es mi Perú Que lindo es mi Perú Patria querida El lugar donde Dios Me dio la vida Cuando llegué a morir Le quisiera decir Si voy al cielo Le agradezco Señor Por nacer y vivir En este suelo Cuando llegué a morir Le quisiera decir Si voy al cielo Le agradezco Señor Por nacer y vivir En este suelo Que lindo es mi Perú Que lindo es mi Perú Que hermosa tierra De América del Sur Es la primera La brisa de su mar La voz de su cantar Su bella historia Tu pasado ejemplar Tu pasado ejemplar Incario colosal Santos y gloria Que lindo es mi Perú Que lindo es mi Perú Patria querida El lugar donde Dios Me dio la vida Cuando llegué a morir Le quisiera decir Si voy al cielo Te agradezco Señor Por nacer y vivir En este suelo Cuando llegué a morir Le quisiera decir Si voy al cielo Te agradezco Señor Por nacer y vivir En este suelo Mi Perú Mi Perú es un tesoro De flores y primaveras Sus caballos Sus toros Sus gallos Sus marineras No hay como Sus mujeres Blancas Negras Y cholitas Estrellas que iluminan A nuestra raza bendita No hay en toda la tierra Más encanto Y hermosura Es como un libro abierto De misterios Y aventuras Cumbre, ríos Y latos Costas Selvas Y volcanes Este es mi país Este es mi país Y aquí no me voy Y aquí no me voy Yo soy muy feliz Yo soy muy feliz Peruano yo soy Peruano yo soy Este es mi país Este es mi país Y aquí no me voy Y aquí no me voy Yo soy muy feliz Peruano yo soy Peruano yo soy Este es mi país Este es mi país Y aquí no me voy Y aquí no me voy Yo soy muy feliz Peruano yo soy 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 Que lindo es mi Perú Que lindo es mi Perú Lima, ciudad del Rimán Y aún conservas el carbo activo de los virreyes Lima, mi vieja Lima, te quiero tanto por el encanto que aún recién es Lima, si tú supieras que enamorado de tu bohemia, bohemio soy Y aunque pasen los años, tú eres la misma mi linda Lima de ayer y hoy Y aunque pasen los años, tú eres la misma mi linda Lima de ayer y hoy Llanto de un canto al avión, noches, luna de plata Luzes que se iluminan como un rosario, reja que siempre escuchan un serenata Lima, mi vieja Lima, quiero que sepas que a dónde voy Siempre será de orgullo decir a todos mi medio soy Lima, mi vieja Lima, quiero que sepas que a dónde voy Siempre será de orgullo decir a todos mi medio soy Al dulce bordonear de la visbuela, hoy día se estremece como antaño El viejo callejón de un solo caño, con el repiquetear de calzañuelas Y siguen las guitarras con su trino, gritando el sueño a todos los vecinos Y siguen las guitarras con su trino, gritando el sueño a todos los vecinos Alegrita agoniar a sentir al cuarto dieciséis A la voz barro y de un buen cantor que con sabor en pleno caranear Pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera Alegrita agoniar a sentir al cuarto dieciséis A la voz barro y de un buen cantor que con sabor en pleno caranear Pide un cajón antes de amanecer y empieza la sabrosa marinera Dale con la punta, dale con el taco, mueve la cintura que se va a acabar Ahora aprieta fuerte y pon tu cara junta Y dime si hay algo más lindo que un bal Dale con la punta, dale con el taco, mueve la cintura que se va a acabar Ahora aprieta fuerte y pon tu cara junta Y dime si hay algo más lindo que un bal Ahora aprieta fuerte y pon tu cara junta Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo menos que un bal Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo más lindo que un bal Dime si hay algo menos 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 que un bal Es el bal Dime si hay algo menos que un 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 bal